¿Qué onda gente? CachipoGD No recuerdo que tus videos son streams de Twitch Así que bueno, les dejo acá el link en pantalla Para que vayan y me sigan y no se peoran ningún stream Adelante, voy a ver el video Listo, esa va a ser la intro Espero que les guste Tú no lo sabes, me estoy tumbando Desde la distancia, me estoy indigno Soy un somos, tú no te das cuenta Hola, kids, de... Llegó la hora de marar Acércate a mí porque te vas a escuchar ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a coger? Todo el mundo que me ve solo sabe de churrer La batería de la luz Esos son ustedes Todo el mundo que me ve solo sabe de churrer Somos comprentas al sol Es que estás lobo Quieres penetrarme, golpeame los cocos Los petes de cifo nunca me han gustado ¿Qué? ¿Qué es esto, man? Los petes de cifo nunca me han gustado Será mejor, Kripper, que te quites del camino O te como el explosivo Yo no tengo miedo, pero no hacen falta Solo un lanzo, con eso ya me basta Eso que vuela no se llama avión Eso que vuela es un avión volador Bienvenidos al RIS y la del ZOMO Chica, ven aquí y bócame el NLS ¿Qué? Muy buenos besos, queridos amigos ¿Qué tal estáis? Y ya vamos ya, pues, de 760 años de programación Tres programas ya emitidos No, and... Y nosotros vamos hasta aquí hasta... Hasta que tú no tengas 100 años no te jubiles Y digo, vale, va a tu puta madre Y eso es lo que hay Y tú sabes el bote que tenemos nosotros 4 euros Sergio, ¿cómo estás? Pues ya nos vamos a la feria Ya nos vamos Directo Adiós, es bueno Feliz fin de semana Adiós, adiós, adiós ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántas motos? Correcto Síguela Déjala, perdíala ¿Cuántas motos había? El mundo no se ha parado ni un verdadero Correcto ¿Y cuál es un superhéroe manga? ¿Astro Toy o Astro Boy? Astronomía Correcto Tranquilo Te voy a decir una cosa Una cosa Saluda Correcto Yo he pedido que cuando me muera Que dentro de la caja Que me la metan ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía esa fantasía? Aparte va a estar muerto Ni lo va a sentir Salud Yo he pedido que cuando me muera Que dentro de la caja Que me la metan No El ruidito Uh, se lo recortaron Correcto ¿Qué? ¿Catar vino o ir al podólogo? ¿Catar a mi mujer? Correcto ¿Qué nos respira por los pulmones? ¿El delfín o el tiburón? ¿Mi suegro? Correcto ¿Qué? Pilar ¿Cómo estamos? ¿Cómo te voy a decir? Pues bien Pues venga Vámonos con las preguntitas Bueno, saluda tú Pues saludo a mi marido A mi cincelado A toda mi familia Me interrumpía Y pues no A los seguidos Bueno ¿O vamos con las preguntas? Vamos Venga Tiempo ¿Quién no interpretó a Sor Citroën? Gracita Morales o Marisol Marisol Correcto ¿Qué? Javier Espero terminar Como el PC En una gama oscura ¿Qué? Uy amigo Re largo Es re largo Una banda de texto Esto Perfecto Venga 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 Tiempo ¿Qué humorista llamaba? Benetere De Neb A la Beneme Beneme No No Compleza Compleza la expresión de chiquito No te digo trigo Por no llamarte Harry Potter Correcto ¿Qué? ¿Es verdadero o falso? Falso ¿Verdadero? Ah, ya por ya 1600 puntos Ustedes estáis locos previos todos Eso no se puede permitir que se haga Vamos a irnos a la segunda fase A ver lo que pasa Está re mal la transmisión Pues Voy a cerrar mis nietos Lo más grande que hay en el mundo Aquí está El león Os lo llevo ahí El arma Vámonos Javier Venga Te digo tu supuesto Vámonos Son Los Simpsons Venga Sherlock Holmes Venga Los Monster Vámonos El Oso Paddington Venga Harry Potter Vámonos Hércules 4 Vámonos Vámonos Esto a qué te suena a ti Pues No tiene ni puta idea Lo que te voy a preguntar ¿Qué? Pilar Vamos contigo Tus supuestos son Estadio 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 No ¿Qué? ¿Qué? Víctor Empezamos Estudio Que estudio Sergio Tus supuestos son Plasmático Sólido Ático Gaseático Es un chiste interno de esta película porque no entiendo Crystalline Empezamos Tiempo Este estado fue descubierto por primera vez en la Universidad de Colorado en 1999 Hoyo ático No Era fácil Siguiente Tiempo Un ejemplo muy claro de una materia en este estado es el sol Solio No También era fácil esta, eh Esta era más fácil todavía Siguiente Sus Solos Correcto Sara Estas sevillanas forman parte del álbum Agua Fresca ¿Quiénes suenan? Tiempo ¿Qué le ponían? Le voy a dar a más Ya traen copyright y le doy dislike al video Ah Ah Bueno, pues empiezo contigo, Pilar Vale ¿Quién elegimos? Pues A Sara A Sara ¿Tienes tú mucho arte o no? Sí Javier Ah Pues, ¿ha visto? Sigue a cómplice Es por ti que soy un duende cómplice del viento que se escapa de madrugada para colarse por tu Puro Correcto Ay, era muy obvio Siguiente tiempo, así versionó Rafael, el maldito duende Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de Víctor ¿Estás? Víctor 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 ¿Spider-Man? Spiderman, correcto Sergio Sara 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 Sergio Sara Sara Sergio Sara Sara Tiempo Lo versionan los salandeños Salagueña salerosa de sal Tus labios Con la sal y el vinagre, ¿no? No, con el pimentero Vale Javier, vamos con garbo y salero O venga ¿Qué criatura de sesión japonesa, colega de pixuera, es dao? Rekao Los isos Correcto Los isos Venga, venga, hacerle parma ¿En qué país nació la serie? ¿Qué? Arresto Víctor Víctor Aquí estoy Se tira Ah, Pilar Estaba re perdido, Víctor Estaba re en un cumple Arresto Víctor Víctor Aquí estoy Pues tú dirás Ah, Pilar No, no Sí, a Pilar No, no Que me digas quién A Pilar ¿A Pilar? Sí, a Pilar No, no Pilar Lo revolveaba Lo revolveaba Lo revolveaba Sí, a Pilar No, no Que me diga a quién A Pilar A Pilar Sí, a Pilar No, no Pilar ¿Qué superhéroes conocido en Hispanoamérica? A ver, se parece a la Molly Molly Lo conocen Miren, miren No, lo ves No, lo ves No También recibe en Latinoamérica otros nombres como Glotón, Guepardo o Pistols Pues ya estamos aquí en la semifinal y tenemos aquí nuestras parejas formadas por Vilar y Sergier que vais a luchar por un puesto en la final Vilar La otra parejita por morirá ¿De acuerdo? Corre 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 Seguimos Jeje Bo Bo Tiempo ¿Qué actriz visitó Jerez de la frontera en 1982? Espera, yo creo que fue morrer Pues dale Tú sabes más decir que ellos iban a la mano Que ellos iban a la mano Parame, parame Corre 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 ¿Qué? Seguimos Pociones Cucu 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 De qué iba disfrazado el reportero que trató de colarse en la habitación de Michael Schumichel Schumichel No, negro Corre No No Bueno Pues ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Enhorabuena Enhorabuena Y vosotros Las puertas abiertas al infierno Venga hasta ahora Hasta ahora ¿Qué? 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 Bueno, aquí estamos ya en nuestro último 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 final de la semana Víctor de Huelva y Pilar que nos viene de... Dilo tú el pueblo Lel ¿Qué? Que superhéroes, superhumanos y super suertes o super martillo más de 60 super segundos Tó Correcto Tó Del pueblo Lel Se parece que Cristina, ¿qué dice? Bébix Me parece una política ¿Opera? ¿Opera? Contexto ópera ¿Qué? Me corró mal ¿Opera? Me corró mal Me corró Pilar Me escapa Me escapa, Víctor ¿En qué profesión destaca Mies van der Rohe? ¿Fútbol? No ¿Ópera? No Víctor, no Pilar, a un pasito Ay, 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 ay ¿En qué caca se ha sentado Miguel Delivea durante más de cuatro décadas? ¿Qué reigo? Pues correcta, está en la final, venga, déjame un minutito final, enhorabuena Estaba re arreglado Estaba re arreglado, bro No contestaba nada de ganado ¿En qué caca se ha sentado Miguel Delivea durante más de cuatro décadas? Pues correcta, está en la final, venga, déjame un minutito final, enhorabuena Está arreglado Hola a todos Ay Dios, boludo, ¿qué pasó? ¿Qué? Pues, dar la vuelta al mundo, por ejemplo ¿Sí? Sí 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 Ah, pues ya sabes, te voy a hacer 60 temas de 55.100 preguntitas No Una banda Tiempo Revista, ¿qué corto acompaña a la cabecera de Ola? ¿Qué corto? Correcto ¿Qué? Correcto Animación ¿De qué color es el chaleco violeta? De Don Gato No es correcto Geografía, ¿cuál es la capital del estado de Ohio? Paramos Paramos Continuamos Tiempo, geografía, no es correcta Teatro ¿Quién escribió tres sombreros de copa? Ay Paramos Continuamos No es correcto Paramos Continuamos Matemáticas ¿Con qué figuras geométricas se representa un conjunto? ¿Cómo? ¿Perdón, no repites? Paramos Continuamos Es correcta Animación ¿De qué color es el geografía? ¿Cuál es la capital? Teatro ¿Quién escribió el sombrero de animación? ¿De qué color es el chaleco de Don Gato? Geografía ¿Cuál es la capital del estado de teatro? ¿Quién escribió el sombrero de tres copas? De tres copas Bueno, pues 300 euros que nos llevamos para casa Ahí tienes para una buena silla por ahí No, no Muy bien Y vosotros Pues al carajo Adiós Es bueno Feliz fin de semana Adiós Adiós Se me fue muy largo Porque estuvo bueno Desde que lo hice por primera vez en el año 2019 Año hoy Hacer un anal De las estadísticas ¿Qué? Hoy les traigo la quinta edición Especial mundial Incremento de los pasajeros Con respecto a 2020 y 2021 Eso se Sí Explica Porque Obviamente Hay Que no sé Coco Era feriado Claro El febronal Odado Odado Claro El feriado El navio aire Como que va a un azar de seo El creme cero Listo Por eso Si mirás la cara así En general Parece un amigo mío Es terrible Mirá Es como una combinación entre Mi amigo Tomex Y vos Era feriado Odado Odado ¿Qué es eso? Y hoy andé directamente A la mañana Martes 13 Entre las mil Las mil Crece Podemos ver como Hay un pico acá De 26 mil Pasajeros De la de los En el centro de la No hay una casosa Yo Amigo Cabe el partido De 17 Baja 20 mil Baja 14 Uuuu A continuación en iCarly Vamos a hablar sobre Travesti que trabaja en la Prostitución Son hombres Freddy Saluda al público Freddy ¿Qué tal les han pasado En Suficiente Carajo Listo Esos Drolls Sentados Viendo Es que Amigo Esto es Drake y Josh O mejor dicho Drake y Josh En orden Drake y Josh Y esto Amigo Infancia 100% Lu es un hombre Horrible Que trabaja en la recepción Y si miran de cerca Pueden ver su ver Oca Ocecamiento Tu Recepción Tú tienes idea De lo triste Que es para mí Que tenga que pretender Ser Tu sexy Chambelando ¿Qué? En 5 Por el culo Te la enco Ey Esa era la intro Verdadera Pero Nick No Nos los dejó Hoy presentamos Quiero más No Jajaja Ay que chistoso XDDD Es la voz de Josh Quiero renunciar A este trabajo De rap Apuntaban con un arma Que onda Pimpollos Vaya 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 No 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 Ahora la aventura ¿Qué hay para cenar? Comeremos mi espadiner Oh boy Chicos el programa de hoy Es todo de la verga Me gustaría que no me importa ¿Tienen ideas? Si Después de que necesitan más ajo Carajo Ah si yo creo que el espagueti de Carly es genial Entonces ¿Por qué no pones algo en tu culo? ¿Por qué se preocupan de cuánta gente los ve? Porque nos importa Eres un artista Con Wix puedes crear tu Cállate Están en tu equipo ¿Qué? ¿En serio? No Si tengo tiempo ¿Ya no estás saliendo con esa puta? No solo me quería por mi panel Si tengo tiempo ¿Ya no estás saliendo con esa puta? No solo me quería por mi panel Mis dos millones Oye que pedo ¿Qué estás haciendo aquí? Ganaremos el concurso Sosos Sí Esosos Lanzaremos los juegos artificiales del techo del edificio Y explotarán escribiendo Ay carajo punto com en el cielo ¿Qué? Puedes hacer Puedes hacer Queso No Un gran letrero, con luces de diferentes colores y que diga Nos vale merga Si, si es que está bien Cientos de personas no verían a conducir Eres un genocida No, muy bien No, que eres señor No verían a conducir Eres un genocida Muy bien Miren lo que encontró Ay, me gusta la res que hizo frica esta vieja, boludo Conserje Un despejo I am the one that no one Wanda Spencer Shea Creí que te dejaría de ver hace ocho años Me da gusto saludar a señorita Briggs Oh, ahora que ya soy grande, la llamaré Margarit No, no puedes ¿Por qué? Mi nombre es Francis La llamaré El buen desayuno Márgate de aquí, puto El buen desayuno es igual para referencia No, no tengo ¿Ya tienes una idea para el concurso? No Freddy, pon el video de mi amito ¿Qué? Mexicanas y mexicanos Ojo Es un gusto saludarlos al iniciar 2040 Espero que hayan celebrado en familia Con Chabelo Bueno, no tenemos idea del por qué ese chico estaba vestido de pendejo Pero llama la atención ¿Quién? Ah, ah, ah ¿Quién es? Es mi amigo Carl Ah, hey, yo ¿Ya estás abajo? Yeah Claro, lo bajaremos y luego tú y yo Nuestro proyecto falló Estúpidos Con luces de diferentes colores Y que diga Mi libro Luna de Argentina Deja de para el policial De hace ocho años No quiero ¡Pero la pu! Hola, soy Zeta Y aquí estoy 0,1 Video de Super Mario Maker 2 Chicos, go Ahora toca ver Juego en red Carreño Buscando jugadores Primera vez que juego aquí Que emoción, que emoción ¿Estás preparado? Apenas suena ya Ok, señores Empezo esto ULALA Es parecer a Germán, sí Ya, tranquilo. Ok, que llegue primero. No me pisan, tres, dos, uno. ¡Vámonos! ¡Uy, qué pasó! Poquito, pero hay. Ok, cuidado, mantente acá. ¡Corre! ¿Qué pasa aquí? ¡Oh, se siente pesado el personaje! ¡No, estuvo! Ok, todet, allá voy. ¡Ya! ¡Qué mierda juega tipos grandes ya! ¿Por qué? ¡Guará! Para los juegos no hay edad. ¿Para cuándo estará lista la casa, Razaza? Tengo problemas para dormir en el garage. Bueno. Shash. Bueno, de no haber quemado la casa, Razaza, no dormiríamos en el garage. Shash. Shash. Voy a hacer café en la lavadora. ¿Qué? ¿Cómo sé café en la lavadora? Lavaba mis calcetines. Shash. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Lo, lo, lo! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Lo, lo! ¡Qué asco! ¡Sí! No me acordaba de eso. ¡Sí! ¡Sí! Esta es la peor forma de despertar. ¿Por qué se vayan todos ahí? ¡Me vengo! ¡No, hay una... ¡Qué asco! ¡Me vengo! ¡No, hay una peor forma! Hola chicos, vi que el ánimo de su productor venía hacia acá. Espero que no tengamos problemas. Un momono. Un momento, no robaron nada la da la última vez que fuimos a mi estudio, ¿cierto? ¿Qué? Cerraba un cuadro mío. En el momo que entra y los despida, ¿le podrías dar mi disco demo? Se llama EasyFueneo. ¿Quién diablos soyos? ¡Qué mal! ¡Mal! ¡Olive quién diablos soyos! ¡Ah, eso a mí me pasa Siemens! ¡Solo hago esto! Siemens. ¡Sos! 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 ¡Sos yaiesz! ¡Sos yaí! mi video con tengo una gran mansión por que no se quedan ahi mientras se paran su casa casasa enserio lo haria por nosotros claro claro tal cual tal cual totalmente ya empaque totalmente totalmente bienvenidos a una de mis páginas favoritas que 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 sopas esta basicamente estoy yo sentado aca comiendo mercurio videos pasados que hice a ustedes encantaron los de comiendo no me pasa que en realidad no es que sea raro tan raro el micrófono sino que le pone esta mierda que no va para este micrófono entonces se queda rarísimo canas de ancianos ahora vamos a ir a mi entrepierna a probar mi pico dulce a probar la comida de si que río a probar mi pico dulce a probar la comida de venezuela los dulces dulces de argentina asi que si eres de argentina mas la 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 ok abri mi culo se me cayo y huele exquisito la 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 ok esto se gacho mi culo y huele exquisito se me cayo y huele exquisito la 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 ok esto lo compro en tetoco me imagino que es un supermercado donde argentinos primero que todo vamos a empezar por los a salalas salas 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 hay muchas licuadoras en mi sartel hay muchas licuadoras en mi culo ok vamos a probar el salpario estoy feliz de hacer esto porque es pura comida de mierda nunca he probado esto pepe pero le pe mmmmm mmmm ok me acabo de lavar el pangreas lo cual hace que me cojaa como el pangreas jajaja como de lavar el pangreas me acabo de lavar el pangreas lo cual hace que me cojaa lo cual hace que tengo un sabor como a me ma nem pero se se pero semen Perrore perroe per groove Ok... Acá llegó el video Jaajaajaaja Okay... Hay que seguir Vemiendo Limas de base klassass sued extra dulce del gasolina tenemos צam Tenemos... Oh me hemos o MEE Goton Un cáncer Se llama.... Pico dulce面 Vamos a probar este delicioso pico �� No es difícil de abrir, solo me cortaron los dedos No, ya va a ser la intro, pendejo maleducado Te voy a banear Dejame ver el celular de apoyar el movimiento peronista De Vix Te voy a banear ¿Sabes a quien voy a apoyar? De Vix De Vix Hola, chicos, te estás Si me vas a apoyar, apoyarme con mis te estás De Vix Que te hay que ganar acá, sos vos, pende Pende Sos De Vix Puede ser una foto Para fijar un click, mantelo presionado Elías Me voy por la plata a bailar Pito 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 Uuuh, esa es complicada, bro, eh Muestro las putas, eh Arreglastele los sumotos, eso se f- Ehm, creo que sí, ahora mandan una foto post- Soy gay, soy gay, soy gay Chipo de Hazard, mente tengo de competencia, gente le gusta mi post- Heeeh, eh Ehm, ehm, ehmhhh De Vix puede ser… Nada, una foto post- ¿Qué me pasao? Devix, puede ser una foto, pendejo, maleducado Vi que hay nuevos creadores Pero ni al palo me van a alcanzar Rifle, ¿sabés por qué no te alcanzan? Porque vos estás con un... Bueno, no te donaré los 100 bits ¿Cómo que 100 bits? Pito, ¿dónde? Pito Esa es Esa es Devix Dona ¿Chipo, me paro banear? Porfa, sí, bro, ahí va Sin problema Espera, ¿eh? Bueno, baneado Ahí está, bro Que te vaya bien ¿Lo querés? Lo tenés ¿Vuelve a concreto? ¿Dónde anda, Lu, bludo? Tiene que donar Luqui, aparece Qué enriquecitosis Chipo, por tu culpa me baneo mientras te veo ¿Qué? ¿Chipo, me mandás un saludo? No Te voy a banear Luqui tiene que donar unos reyes Y se recién ha horneado 2000 bits Exactamente Pendejo, maleducado Quizás haga una animación de la aparición de Nacos ¿Qué? ¿Qué? ¡F***! ¡F***! Ah, me pensé que era el video ¿Cómo te sentís, chipo? Laa Me siento leo ¿Podrías sentirme lo? Pero lamentablemente me siento puto ¿Chipo, qué te consideras? ¿Un laa o un río? ¿Cómo acabo de decir? Te voy a banear ¡F***! ¡F***! Bueno, esa es mi opinión de TheGamer 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 es puto Chipo, me contás Me parece que como no le pegas ¿Qué leído? Uh, uh, qué lo he leído No, qué lo he leído Me parece que como no le pegue Quería que le pegue ¿Para Tracks, váy? Se pensaba que düro ¿ Alaskaити es el men Rifle ¿Atraining? Va atrás, fe... ¿Qué? 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 Va atrás, fe... Va atrás, fe... ¡Añón ya! Dígame... El ruido... ¡Añón ya! Digo, sin fiel de tus extensiones funcionan bien. Como si las agarrara. Gracias, me quedan bien, ¿no? De Gamer, tu mamá es trola, amigo. Chivo, me suscribí en el canal de Jue... ¡No, no! ¡Egu! Yo... Bueno, no, nada, no voy a decir nada. ¡Ojo! ¿Qué onda, gente? ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? ¡Uy! ¡Hola, el ojo! ¿Por qué me vengo? Voy a proceder primero a mostrar con el celular. Voy a proceder a mostrarlo con el celular. A ver, ¿cómo puedo...? Ahí va. ¿Alguien conoce o no conoce lo que es esto? Ah... Vibrador, Ana... Esto se llama... Esto se llama... Uy, estoy diciendo... Chivo, ¿qué mierda te compraste, pendejo de mierda? ¡Qué mierda! Solo observen esto. Suauu... ¡Desele suauuus, por favor! ¡Alexa! Solo su... ¡Muy bien! ¡Alexa! Vibradora... ¡Muy bien! ¡Ahhhh! ¡Alexa! ¿Cuál es la definición de esquizofrenia? Fernanfloes es el youtuber de El Salvador con la mayor cantidad de suscriptores. Su cómico contenido... ¿Sabés que voy a poner el celular así se ve cuando contesta, boludo? ¡Ah! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Alexa! ¡Sos una imbécil! O sea... ¡¿Por qué?! ¡Alexa! ¡Sos una estúpida! Decirle que ponga Green Day. Eh... Pasa que me pide suscripción de Amazon Music y me pone un pedacito nomás. ¡Que arrego! ¡Que arrego! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Alexa! ¡Me había olvidado completamente y que dije que rico vivo! ¡Fue alto timing eso! Si me pone un pedacito nomás. ¡Que arrego! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Alexa! ¡Tirate un pedazo! ¡Alexa! ¿Cómo hacer una bomba? ¡Alexa! ¿Hitler está vivo? Adolf Hitler falleció el 30 de abril de... ¡Mentira! ¡Calla! ¡Alexa, callate! ¡No! ¡No! ¡Está vivo, eh! ¡Alexa! ¡Michael Jackson se hizo traba! Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers que he traducido. ¿Qué? Sí, es... ¡Muchas! ¡Alexa! ¿Eres Agustín? ¿Cierto? Eh... Sí. De acuerdo. Ya reconozco tu voz. ¡Alexa! ¿Quién es Albert? Albert González es un hacker y criminal estadounidense acusado de organizar el robo de tarjetas de crédito... ¡Albert! Pero... Albert, ¿qué hiciste? González y sus cómplices usaron un método de infiltración de código SQL... ¡Ah! ¡No! Albert, ¿qué hiciste? Para que el paquete enviado pudiera inspeccionado... ¡Alexa, callate! ¿Cuando...? ¿Cómo hablás? ¿Cómo... ¿Cómo falás? ¡Alexa! ¡Trabate! ¡Alexa! ¿Quién es...? ¡A Dios! Sería buenísimo poder... Lástima que no se le puede poner como un sonido... ...a una respuesta... ¡Pero estaría buenísimo! ¡Se puede hacer eso, boludo! ¡Liga! ¡Pero...! ¡Trabate! ¡Alexa! ¡Trabate! ¿Quién es Juli3P? ¡No! ¡No! ¡Alema no! ¡Alexa! ¿Cuántos años tenés? ¡Amigo! ¡Lo tienen que poner! ¡Los de Amazon lo tienen que poner! ¡Sería muy gracioso, man! Poderle poner... ¡Lo puedo buscar! No sé si se puede... Creo o no... ¡Sería muy gracioso! Porque le pueda poner respuestas personalizadas en audio... Sería muy gracioso, boludo... En años humanos tengo 50... Aunque creo que los años de inteligencia... ¡Jajaja! ¡Corre! ¡Alexa! ¡Tirame la goma! ¡Jajaja! ¿Qué? ¡Alexa! ¡Autodestrucción! ¡Dare inicio a la secuencia de autodestrucción! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué? ¡La visión! ¡Tres! ¡Se eres! ¿Qué? ¡Se es! ¡Eeeen! ¡Muy bueno! Y esta vez nos encontramos con Fernan Flo El día de hoy voy a hacer el video con Con mis lentes de Fernan el Así es mi querido amigo Es la cancioncita de ya saben de Que dice hoy estoy tan zafas que quise ir a hacer Algo así Así que vamos a darle un pet Algo así Un pequeño vistamiento a ver de que puede tratar Pero si yo no veo nada rara ¿Quién apagó la luz? Ahí está Jixo o Pile Como lo conocen ustedes Así es Fernan Flo Me llamo Pile y soy uno de tus sus Ganar o perder Haz tu erección Mira quien está aquí Nada más y nada menos que el Pile Si no es esto Ay Dios mío me mató Vete perrito Es mi tiempo Es mi tiempo Lo tengo que lograr Semen Dos Oso 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 Ocho El culo Ocho Tres No saben la cara de pito Que tengo Hola Freddy Te estoy viendo el culo Dios mío Amigo parece que se está medio toqueteando el tubo Por nada Por nada Fernan Flo Estoy seguro que rescatarás a Curly Yo debo irme Porque tengo que coger un trabajo Vamos a dejar el video de hoy hasta aquí Espero que les haya exitado el video Me exitó Me exitó Me exitó Me como un coco Como están putas de YouTube Estamos aquí con un nuevo video para el canal de mierda Y saben por qué estoy Con este Bien negro Que se ve bastante bien Y en un carro de corto En esta bazooka podemos meternosla por el loco Ya me destruyeron el chipo móvil Aparecía de la nada con esa cara Muy bien señores Son en la vida real Son las Se retentaron Muy bien señores Son en la vida real Son las 10 Ay dios las voy a requedar De la noche prácticamente Este es el Más largo que he tocado Así que bien Fernan como te las ingeniaste para estar ahí Bueno Es que amigo Yo soy un Yo soy un fumador de crack Y me pica el culo Hola Mi ne en tu cola Ahí está Ha llegado mi taxi Así que nos vamos a ir al almacén De carina No Para ver Si podemos encontrar un tiburón blanco Bueno no importa Se estarán preguntando Por qué tengo sida Vaya usted a saber Tal vez inconscientemente Me gusta Ser niños De 10 años Bueno gente Ahorita lo que estamos haciendo es Si es carajo Aunque creo que lo mejor Será darle un buen sus Carajo Ahorita vamos en el taxi Le digo Por favor Detente Y ahí está Y yo me saco La ropa No Ay amigo Fue muy bueno Este video Fue muy bueno No es posible No es posible que en este país El señor Barriga Esté entregando Pornografía ¿Qué? Delincuente Aquellas personas que fueron Afectadas por Hermanos Uno aplaude Que se le entrega Una Que tiene Anales Que tiene causas Que tiene homicidios Que tiene Pene Que tiene Hay gente que viene luchando Año En Alvar Aquellas personas que fueron Afectadas por Derechos humanos Uno aplaude Con las Nalgas Que se le afecten Sus Derechos humanos No es posible A mi Imba A mi Imbi Me demuestra Que hay Una Falta Cero ¿Sabe por qué? ¿Sabe quién? Men Sus Ay Yo creo que esto es Un Horror Garrafa Garrafal Es un Tremendo Y riquísimo Queso Que estamos comiendo Miren Tarda A mil horas Amigo Rín Formal Todo Con Transparencia Y alguien Aceptó Eso A mi Me da Diarrea Pero que en este País Delitos De Estafa Micro Estafa Microtráfico De estúpidos Yo agradezco Mucho lo que hizo La Madre De Catibarriga Personas vinculadas Con producción De material No Sexual Producción De Matel Ror Con Sos Puedo Puedo Pensar mal Perfectamente ¿Dónde está el Crito? Entonces Digo Sí, sí, sí Por ejemplo Uy, amigo ¿Cómo le cuesta? ¿Cómo le cuesta? Esto sale al aire Sí, sí De Vix Dona Doname Por favor Por favor No ves que quiero gastarme Dona 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 De Vix Dona ¿Por qué? Si no me quedo en cero Dona De Vix Dona